Como parte de la agenda de actividades del Festival Luces del Valle hay deporte y para los amantes del atletismo, el sábado 14 de diciembre a las 3 de la tarde será la carrera, saliendo y llegando al costado sur del parque de San Isidro de El General. El recorrido será de 10 kilómetros y se encuentran definiendo bien la ruta, por lo que esperan pronto abrir las inscripciones. El día 14 de diciembre vamos a tener la carrera atlética con un recorrido siempre de 10 kilómetros, por acá podemos visualizar también el diseño de las camisetas que tenemos para este año, en los próximos días ya se va a iniciar con la inscripción para todos aquellos atletas que nos deseen acompañar y que tengan el gusto de acompañarnos durante este día, va a ser alrededor de las 3 de la tarde, iniciando o finalizando en el parque, como lo es habitual, el tema de la ruta estamos trabajando para terminar de definir la misma, tomando en cuenta algunas variables que tenemos ahí con el tema de alguna intervención de vías en una ruta o la ruta que habitualmente se viene utilizando. La actividad se realiza en la tarde debido a que no se puede llevar a cabo de noche por un decreto. La carrera va a ser a las 3 de la tarde, entonces si no hay ninguna variación con lo que tenemos predispuesto por un tema de permisos que el año pasado lo habíamos mencionado, por un tema de legislación, un cambio de la normativa, no podemos realizar actividades en vía pública posterior a las 6 de la tarde. El año pasado, Lorenzo Cantunac de Guatemala cruzó la meta de primero en masculino, segundo puesto fue para Ángel Olivo de Venezuela y tercero Juan Ramón Fallas de Buenos Aires de Punta Arenas. En femenino, Rocibel Salazar fue la primera, segundo lugar para Evelyn Barrientos y tercera, Gloriana Gamboa. En el 2023 participaron más de 500 personas en la competencia.